Precisamente a esta hora analizando la situación. ¿Qué es lo que está aconteciendo a esta hora y qué sucedió hace cinco años atrás? Vamos a comenzar. La presencia de algunas nubes con lluvias desde el amanecer se hizo presente en nuestra zona, pero nada que ver con el panorama que estuvimos viviendo hace cinco años atrás, donde precisamente se acercaba lo que fuese el huracán Harvey, categoría 4 según la escala Saffir-Sinson, con vientos poderosos sobre nuestra región e inundaciones escuantiosas como hemos observado ahora. En cuanto a la lluvia, hemos acumulado en las últimas 48 horas aproximadamente entre 2 y hasta 4 pulgadas en zonas al norte de lo que es la zona costera. Sin embargo, no se compara a lo que se acumuló durante lo que fuese Harvey. De hecho, tenemos una imagen que muestra hasta dónde ascendieron las inundaciones precisamente en el sur de Texas. Nada que ver. Estamos hablando de hasta más de 30 pulgadas de acumulación de lluvia, cuando un día como hoy solamente hemos acumulado de 1 a 13 pulgadas con lluvias asociadas a un sistema frontal. Ahora, ¿qué se esperará durante el transcurso de las próximas horas? Y así usted se puede planificar, pues todavía continuará lloviendo. Tendremos algunas tormentas que se harán presentes, sobre todo para el día de mañana en el transcurso de la tarde. Aguaceros intermitentes es que ya en horas de la noche comenzarán a ceder. Y la lluvia o inestabilidad va a seguir para el transcurso de los próximos días, dejándonos acumulados, los cuales pueden estar por encima de una pulgada. Ahora, vamos a estar observando buenas noticias. Con la lluvia, nuestro monitor de sequía ya ha visto cómo esos colores van menguando. Teníamos anteriormente sobre la zona de Corpus Christi colores rojos de sequía extrema, pero ya están entre condiciones secas y moderadas. En los próximos días de continuar lloviendo, afortunadamente, nuestros caudales y ríos van a comenzar a aumentar. Estamos monitoreando el trópico por su vital importancia. Tenemos dos áreas de tormentas poco organizadas, las cuales tan solo están a un 20% de probabilidad ciclónica en los próximos cinco días. No nos preocupan, pero estamos sobre la mirada en el trópico de vital importancia, ya que estamos a las puertas de la temporada de huracanes 2022, cuando entremos a el pico de actividad. Esto estaría ocurriendo en septiembre. Para los próximos días, un ambiente con inestabilidad, lluvia y algunas tormentas, las temperaturas se van a mantener en el rango bajo de los 90 grados, cuando lo normal son 94. Así que no nos estaremos alejando mucho de esas temperaturas que consideramos normal para la época del año. Y más lluvia en camino, lo cual es favorable para mitigar la sequía que hemos estado experimentando.